Bienvenidos a una nueva edición de la guía del espectáculo para este fin de semana. Un fin de semana que se viene cargado con muchas actividades culturales. Así que ponete cómodo, ponete cómoda en tu sillón, escuchá las opciones que tenemos para ofrecerte y elegí algo para hacer distinto en este fin de semana, con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. Comenzamos aquí en San José de la Esquina. Este sábado, 14 de mayo, la invitación llega por parte de la Escuela 542. Llega la gran cena y baile de la Escuela 542. Nos volvemos a encontrar para disfrutar de una riquísima tallarinada. Pollo con ensaladas, bebidas, habrá show en vivo y por supuesto DJ para bailar y pasar un momento de amigos, en familia, con tu curso escolar, con tu promo o con quien quieras. Será este sábado en el gimnasio de la escuela a partir de las 21 horas. Atención, porque hay que llevar cubiertos, completos y muchas ganas de pasarla bien. En Arteaga hay dos opciones para este fin de semana. Por un lado, el día sábado la opción la tiene la sede del Club Atlético Alianza, porque nos ofrece disfrutar de una gran cena show. En esta cena show habrá fiambre, pollo, matambre de cerdo, ensaladas, postres, una trasnoche de pizzas y bebida toda la noche. Bailamos con el señor Cristian Marcelo. Tenés que reservar tu tarjeta al 3467-4452-39 y tiene un costo de 2.500 pesos. Una noche para comer rico, para bailar, para disfrutar en la sede del Club Atlético Alianza. Será este sábado 14 de mayo. Y para los más chicos y los no tan chicos, esto es para toda la familia, llega en este fin de semana a la localidad de Arteaga, allí en el predio del Ferrocarril, el Circo Millennium. Con tres días y muchas funciones. Viernes, sábado y domingo. El Circo nos trae trapecistas, malabaristas, acróbatas, los mejores payasos, el fabuloso globo de la muerte con motociclistas en la gran esfera metálica y para los más pequeños, Mickey Mouse, el sapo Pepe y la vaca Lola. Será este viernes la gran función debut a las 21 horas, sábado 21 horas también nueva función y el domingo doble función, 17.30 y 21 horas. Gran Circo Millennium. Allí en el predio del Ferrocarril, espera en la localidad de Arteaga. Si de transitar las rutas se trata, nuestro próximo destino es la localidad de Arequito. En la vecina localidad hay una nueva propuesta para este sábado 14 de mayo. La propuesta está a cargo de la Academia de Danzas Folclóricas Pulmahué. Nos invita a su quinta Peña Folclórica con grandes artistas invitados. Se presentarán diferentes academias de danzas, bandas en vivo y el invitado especial es Demi Carabajal. Habrá servicio de buffet, se va a realizar en el Galpón Cultural del Ferrocarril. Es este sábado a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita. Y otra de las opciones que tiene la localidad de Arequito para ofrecernos no es para el fin de semana, sino que es para el próximo martes 17. Se trata del Cineteatro Rossini que cumple 90 años. La sociedad italiana y los amigos del Rossini junto a la comuna de Arequito invitan a toda la población de Arequito y a la región a festejar el aniversario número 90 del Cineteatro Rossini. Con Nicky Marmol, que se estará presentando con su piano, también se va a realizar la proyección de una síntesis de Cinema Paradiso y un video conmemorativo con entrevistas realizadas a diferentes vecinos de Arequito que relatan su relación con el Cineteatro Rossini. 90 años cumple este hermoso lugar donde se proyectaron miles de películas, se realizaron muchas obras teatrales, actos y músicos que se estuvieron presentando en su escenario y esta vez el homenajeado es el Cineteatro Rossini. Martes 17 de mayo a partir de las 21 horas, el gran homenaje. Otra de las localidades que nos invita a disfrutar de algo diferente en este fin de semana es la localidad de Los Quirquinchos que nos invita a un encuentro interprovincial de coros. Cuatro coros se van a estar presentando. El Coro Comunal de Los Quirquinchos, el Polifónico Alberto Serra de Iberabebú, el Coro de la Biblioteca Alberto Chobet y el Polifónico Municipal de Marco Juárez. Será este sábado 14 de mayo, comenzará a las 20 y 30 horas y se va a desarrollar en la parroquia San Isidro Labrador con entrada libre y gratuita, encuentro interprovincial de coros en la localidad de Los Quirquinchos. Y llegó el fin de semana tan esperado para la localidad de Chabás, ¿por qué? Porque se va a realizar la FESPAL 2022. En su edición número 20 es este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Esta feria de seminarios de producciones alternativas, recordamos que por dos años no se pudo realizar por la pandemia y este año vuelve con todo. Tres días, con mucho para ver, con mucho para conocer. Habrá expositores de todo el país, charlas, patios de comida, juegos infantiles y espectáculos, todos gratis. Entre los espectáculos se estarán presentando muchos grupos musicales, cantantes, grupos de baile, escuelas de danza, artistas de toda la región y durante las tres jornadas con el cierre. El día viernes de Los Rancheros. El sábado está previsto el gran show de Los Caligaris y el domingo, como broche final, saldrán a escena el Grupo Destino San Javier. Tres días para disfrutar de todo, como te dije. Para conocer, para degustar y para disfrutar de la buena música con artistas regionales y nacionales. Todo esto es con entrada libre y gratuita. Si tenés ganas de disfrutar del teatro o ver cine, por supuesto la ciudad de Casilda tiene estas opciones. Comenzando con el Teatro Dante para este sábado y domingo. El sábado 14 de mayo te invita a que disfrutes de una gran noche de café-concert a cargo de Maru Barberi y The Group, Chris Roca y Lucy Pop. Mucho humor, jazz en vivo y baile. Este sábado a las 21 horas, las entradas a la venta en la boletería del teatro. Y al día siguiente, el domingo, también tenemos una linda opción para disfrutar en el escenario del Dante. Llega la obra Les Desnudez, a cargo de Mariel Herrera, Lucio Cesa, Janina Silva, Diego Estoco, Alma de Camaleón, Florencia Ribosechi y Ulises Fernández. Atención porque esta obra es para mayores de 18 años. Les Desnudez es a las 20 y 30 horas en el Teatro Dante del día domingo. Y tenemos función en el cine Libertador este fin de semana. Claro que sí, a partir de este viernes hasta el próximo lunes. Atención porque el viernes, sábado, domingo y lunes, función de 22 horas. Agregándose para el sábado y el domingo la función de las 7 de la tarde. Llega la película por segunda semana consecutiva. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Un cómics de aventura y muchísima acción. En esta nueva aventura el Doctor Strange va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto les llevará a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Como nunca antes, el famoso hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del multiverso donde deberá contar con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del multiverso y enfrentarse a un nuevo misterioso enemigo. Todas las funciones en 3D digital y en castellano, salvo lunes que la vas a ver en 3D y subtitulada. El cine Libertador te presenta en este fin de semana, por segunda semana consecutiva, Doctor Strange el multiverso de la locura. Y así llegamos al final de la guía del espectáculo. Como siempre quiero agradecer a Jessica Córdoba por asesorarme en la vestimenta y también, por supuesto, en los accesorios. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar del otro lado. Y nuestro próximo encuentro será el próximo fin de semana.